Se cayó la alianza Maritelma Guajardo, es Maritelma Guajardo del SEM del PRD, la representante nacional en la línea. Buenos días. Sí, ¿qué tal? Buen día. Frente a qué estamos, ¿qué es lo que resolvió el SEM nacional, Maritelma? Bueno, no, el Tribunal... El Trife, me disculpa, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Efectivamente, resolvió favorablemente la coalición PRDPT y rechazó la coalición PRD-PAN o PAN-PRD en el resolutivo que emitió por unanimidad, con plena jurisdicción, ordena al órgano electoral de Sonora aprobar el convenio de coalición presentado por el PRD-IPT. ¿Qué es decir? ¿Se revoca la alianza? Revoca la sentencia del Tribunal Estatal Electoral a favor del PAN-PRD y ordena al tribunal local, apruebe el convenio de coalición PRDPT. ¿Qué es lo que sigue en este caso, entonces? Vamos a continuar con lo que ya habíamos iniciado desde hace rato a través de la dirigencia nacional y esta dirección provisional en Sonora. Vamos a continuar con nuestra alianza con el Partido del Trabajo. Estamos todavía esperando la respuesta de la compañera Ana Guevara para que sea nuestra candidata de la coalición al gobierno en Sonora. Este domingo se va a presentar ante el Consejo Nacional propuestas de candidatas y candidatos a diputados federales ahí en el estado de Sonora, por los distritos federales en el estado de Sonora y posteriormente vamos a continuar abordando todo el tema local, tanto de ayuntamientos como de diputados locales. A ver, ¿por qué Ana Gabriela Guevara tiene de aquí a qué día para decidirse si va por el PRD o no? ¿Ya la han buscado ustedes? ¿Qué les ha dicho? Sí, sin duda, tiene mucho interés. Estaba esperando que se resolvieran estos temas para tomar una decisión definitiva. Pues ella no podía tomar una decisión, que hasta en tanto no se resolviera por parte del Tribunal Electoral Federal por la Sala Superior, que resolviera cuál era la coalición válida. Nosotros sabíamos perfectamente que el tribunal local, como estaba manejado, estaba manejado por padres. Creo que ya las cosas cambiaron hace poco al incorporar a otros magistrados que no obedecen a las órdenes de padres. Estaba esperando precisamente que resolviera, ya resolvió, entonces vamos a esperar, está en prácticas con la Dirigencia Nacional para en definitiva tomar una decisión. Para que sea Ana Gabriela Guevara la candidata. Así es. ¿Cuántos tiempos les queda para decidir? Bueno, nosotros tenemos en estos días, antes del día último de febrero, para poder definir quién va a ser nuestra candidata, nuestro candidato. ¿Pero sí va a haber candidato al PRD? ¿No corre el riesgo de quedarse sin candidato? Es decir, sí. No, no, no. O sea, hay perfiles extraordinarios. Si no es Ana Gabriela, va a ser otro. Dentro de las filas tenemos algunas otras opciones, pero nuestro interés principal es que sea la compañera Ana Gabriela. Por eso. Pero si no es Ana Gabriela, van con otro. Si no es Ana Gabriela, claro que tendremos que ir con candidato en esta coalición o candidata. ¿Qué va a pasar con Lupillo Curiel? Con José Guadalupe Curiel. Sigue siendo dirigente. ¿Quién es el dirigente del PRD? Ya me perdí. Bueno, dirigentes como tales hay muchos, pero Comité Ejecutivo Estatal ahorita por lo pronto no hay. Hay una dirección provisional y como nosotros lo dijimos en su momento, próximamente habríamos de estar en el Estado de Sonora para dejar instalada una dirección colectiva. Nosotros estamos solicitando que esta dirección colectiva, después de que ya se resolvió este tema principal, pues sean compañeras y compañeros de ahí mismo del Estado de Sonora, porque nosotras como secretarias del Comité Ejecutivo Nacional tenemos otras tareas a nivel federal, a nivel nacional, y entonces no podemos estar permanentemente allá. Pero ahorita, próximamente, iremos a instalar una dirección colegiada, ¿verdad? Y por lo pronto los compañeros siguen siendo militantes del partido. ¿Qué posibilidades reales hay? ¿Qué en verdad caso de la izquierda en Sonora, Marita? Es decir, cuando lo queremos, que lo hemos visto todo y escuchado toda una cosa, nos viene y nos, pues como novedad, nos satura, nos apantalla con eso. ¿En verdad qué posibilidades reales hay del PRD? ¿O solo por trámite quieren participar en esta contienda? Porque ya está Claudia Pavlovich, Javier Gándara con todo, del PRI y del PAN, hace mucho tiempo, y el PRD apenas. Pues sí, pero todavía no inicia la campaña real, y nosotros traemos un porcentaje muy importante. La compañera Ana Guevara, en las encuestas que nosotros tenemos, la ubican como en un 25% a ella sola, sin haber iniciado campaña. Estamos seguros y seguras de que si iniciamos campaña con Ana Guevara y que las sonorenses y los sonorenses sepan que no va a tener su presa particular, que no va a encarcelar a líderes yaquis, que va a gobernar para todas y para todos. Yo estoy segura de que vamos a dar la sorpresa con Ana Guevara y que va a ser la próxima gobernadora si ella sí decide aceptarse de nuestra candidata, la próxima gobernadora en Sonora. Es una situación real, es una posibilidad real para las sonorenses y los sonorenses. Entonces, pues qué bueno que hayan iniciado, pero la verdad es que ya están muy quemados el PAN con su gobierno corrupto. No creo que vaya a ratificarlo en las urnas, en las sonorenses y los sonorenses. Y pues al PAN ya lo conocen, ¿no? Ana Guevara es la posibilidad real de que las sonorenses y los sonorenses tengan un gobierno que gobierne para todas y para todos. Muy bien, gracias Maritela. Al contrario, gracias. Te agradezco mucho. A ver, Carlos Navarro, una reacción.